¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Ay mi gente, esto cambió! En cabeza de su gerente, el doctor Néstor Armando Cedriel cumplió con lo prometido y el día sábado nos entregaron los 100 mercados para la campaña de la Mercado Tour que realizamos aquí en Buenaltura. Los mercados nos los entregaron a las 8 de la mañana y a las 10 ya habíamos entregado el último mercado que nos entregó la compañía Tese Buen, porque el hambre no espera. Mis gracias a Tese Buen y aquí están los beneficiarios de esos 100 mercados. Mis gracias a Tese Buen y aquí están los beneficiarios de esos 100 mercados. Mis gracias a Tese Buen y aquí están los beneficiarios de esos 100 mercados. Mis gracias a Tese Buen y aquí están los beneficiarios de esos 100 mercados. Gracias por ver el video. Agradecidos enormemente con la empresa TSEWEN, yo y la comunidad que también nos colaboró con esta parte, de entregar estos mercados para las familias más necesitadas de nuestra escuela y nada, pues agradecerles enormemente por la ayuda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Escuchemos la nota. Los moradores del sector del Quene, de parte alta, parte baja, del sector Cementerio Central, Barrio Miramar y Barrio Santa Fe y aledaños, están interesados en saber en qué parte han sido enterradas las seis personas que han fallecido de poravidos. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos que en el Cementerio Central no hay condiciones ambientales claras con la comunidad y ese cadáver va a durar durante cuatro años en una bóveda, ¿qué consecuencias trae en esos cuatro años para los jóvenes que ponen las flores, la persona que va a visitar el cementerio? Porque eso expande gases y los gases se expanden en el entorno. Entonces necesitamos saber qué está pasando con ese protocolo, porque nos vamos a ver abocados a llegar a cerrar en este momento el Cementerio Central por parte de la comunidad que es la afectada. ¿Cuál es la...? O sea, ¿por qué nace esa duda, esta inquietud, Aníbal? ¿Ah? Dígame. ¿Por qué nace esta duda, esta inquietud? La duda es porque hay mucha expectativa sobre cadáveres que han adentrado, más no tengo bases si son de coravirus. Pero si la Secretaría de Salud nos da un dictamen que no va a haber contaminación, que no hay problema con la comunidad general, no hay problema, porque tenemos que aceptar porque hay que enterrarlos, pero necesitamos claridad si eso está pasando, enterrándolos sin ningún protocolo de salud. La expectativa que hay es porque el medio ambiente, el cementerio, no tiene unas capacidades ambientales para tener esas clases de cadáveres. Sabemos que en el entierro no están dejando de entrar, bueno, el protocolo para enterrar es muy bueno, no dejan de entrar, no hay desorden. Pero son cuatro años que la comunidad del entorno va a tener esos cadáveres dentro de una bóveda. ¿Qué consecuencias con esos gases que se expanden dentro del entorno de la comunidad? Una contaminación, una contaminación puede ser hasta más grave de la infectación de momento. Sí, porque hasta que la Secretaría de Salud no nos diga claro si se pueden enterrar o no se pueden enterrar, porque los afectados somos todos, la comunidad general en Buenaventura. La alcaldía de Secretaría de Buenaventura, alrededor de diferentes secretarios de despacho, organizadamente han venido entregando mercados en algunas comunas y barrios de Buenaventura. Aquí está la nota entre 21 y la comunidad, la única forma que se pueda saber las cosas positivas de la administración. Veamos la nota. Sí, estamos acá en la calle principal, en la calle La Paz, La Orquídea y Cucho Bravo, haciendo la entrega de las remesas de acuerdo a lo que ya se había trabajado con los presidentes de la Junta de Acción Comunal de la Comuna 2, y también estamos en el barrio Montechino, haciendo también la misma entrega. En ese momento vamos a veneciviciar a 400 familias. Ya habíamos hecho una entrega inicial en el firme parte alta de 358 familias, y a medida que vayan llegando los mercados vamos a seguir visitando los nueve barrios que componen la Comuna 2. Desde la administración que lidera nuestro alcalde, Víctor Hugo Vidal Piedraíta, estamos haciendo presencia en la zona rural, carreteable, en este caso, en la vereda del esfuerzo de Buenaventura, haciendo entrega de 530 mercados para las familias de esta comunidad. En estos tiempos de la pandemia, en estos tiempos de dificultad, el gobierno distrital de nuestro alcalde, Víctor Hugo Vidal Piedraíta, en el gobierno de la Buenaventura, con dignidad, dice aquí estamos, haciendo entrega de estas importantes ayudas alimentarias para estos hogares que han tenido dificultades para generar ingresos en estos tiempos de pandemia. Sí, estamos muy agradecidos con el señor alcalde y con todas las personas que han participado para esta entrega de estos mercados. El gobierno le agradecemos porque la verdad lo necesitábamos, y ya que somos personas muy vulnerables, estamos muy contentos por estos mercados que nos han traído. Gracias y mil gracias a todos, y al señor alcalde le agradecemos mucho. Vuelvo y reentrego a todas las personas que ha sido posible hacer esta obra de carrera. Hemos empezado con este barrio, en esta comuna, el barrio de Doña Ceci, para entregar los kits alimentarios. Es una ayuda que estamos dando en este momento, pues gracias a las gestiones y la voluntad de nuestro alcalde distrital, el doctor Víctor Hugo Vidal Piedraíta, a través de la Secretaría de Convivencia. Hoy la Dirección Técnica de Cultura está haciendo entrega de estos kits. Esperamos continuar con este procedimiento en el resto de la comuna 9. Ha sido muy importante hoy, el trabajo muy ordenado, la gente está muy contenta. Además del kit de alimentos, entregamos dos cartillas de la colección Leer es mi cuento, porque consideramos que no solamente podemos entregar alimentos para el cuerpo, sino también alimentos para el espíritu, para la mente. Una vez ya he hecho el censo, entonces la comunidad recibiera lo que se le había comentado y ya efectivamente hoy se está ejecutando. Era lo que la gente estaba esperando, y hasta el momento en que la comunidad ha quedado contenta y feliz, y agradecida con Dios y con la administración distrital. El empresario y líder comunal y comunitario Wilmar Valencia nos envió un video donde manifiesta que la comuna número 4 prácticamente no tiene padrino por parte de la administración distrital. Veamos la nota. Muy buenas para toda esta querida y hermosa ciudad de Buenaventura. Les habla su líder incansable Wilbo, Wilmar Valencia Orozco. Hoy el mensaje es Solo el pueblo salva al pueblo. ¿Por qué motivo? De que la comuna número 4 es una de las comunas más necesitadas que tiene Buenaventura. Es una de las comunas donde ha pasado tantos inconvenientes en esta lucha social en zona palafítica. Nos mandaron una madrina, pero la madrina como que es de uña, la doctora Elizabeth Enrique. Hasta el sol de hoy no hemos recibido ningún apoyo de la administración distrital. O si alguien ha recibido algún apoyo de la administración distrital, que nos desmienta porque me han estado llamando a decirme qué pasa con los mercados. Hasta ahora hicieron una limpiadón y dejaron por fuera un barrio de la comuna número 4, que es el barrio de este servidor. Hoy la comuna número 4 se ha sabido comportar. Hemos tenido una paciencia sobre la negligencia que tiene nuestra madrina, nuestra alcaldía y es de decirles de qué. ¿Qué están esperando? Que el pueblo salga a bloquear para después decir que somos bandidos. ¿Qué están esperando? Que el pueblo salga a protestar para así que llegue el alcalde a decirnos a nosotros cuándo nos van a los mercados. Nos mandaron un link y nuestra comunidad se escribió en el link que ellos mandaron. Y estamos en espera. El hambre no da espera. Así que no queremos ser violentos, no queremos tomar las vías de hecho, como le he dicho a toda mi comunidad, que tome un par de esperas, porque de verdad, ¿hasta cuándo esperamos que nuestra madrina venga a nuestro territorio o llame a nuestro líder a decir qué es lo que está pasando? Porque la verdad, nos sentimos muy abandonados, no hemos recibido ni una chuspa de agua, gracias a los comerciantes, a Les Montes, a la supermercada La Libertad, a la doctora Ligia, que repartieron unos mercados en nuestro territorio y de la administración no hemos recibido nada. Así que queremos de que hoy este video le llegue a toda Buenaventura y a todos los habitantes de nuestra comuna número 4, porque cuando hay un homicidio en nuestro territorio, ahí sí la comuna 4 se siente, se escucha en todo Buenaventura. Así que solo el pueblo salva al pueblo. Estamos a la espera. ¿Qué esperan? Que los mercados se dañen, que los pollos que les donaron se dañen para así traernos a nuestra comunidad. ¿Será que no somos humanos? Estamos a la espera de esos mercados, porque también estamos necesitados. Así que hoy estamos a dos meses de la pandemia y de la alcaldía distrital, lo que hemos recibido nomás es dos carros tanques. Así que esperamos que en esta misma semana estén estos mercados llegando a nuestra comunidad. Chao, chao. Recuerde que les habló Wilmar Valencia Orozco, su líder incansable. El pedrismo a este bello y la comunidad dialogó telefónicamente con la autora Elisabel. Quien es la secretaria general del distrito de Buenaventura y quien ha sido nombrada como madrina de la comuna número 4. En dos ocasiones ha manifestado que va a venir aquí al espacio de este bello y la comunidad y no ha podido asistir. Creo yo que por sus múltiples ocupaciones. Esperemos pues a ver si mañana se hace presente aquí en los estudios de este bello y la comunidad para creer su concepto acerca si la padrina sí o no a la comuna número 4 y cuál es el trabajo que se ha venido realizando en este importante sector. Continuamos en este espacio, mi espacio, nuestro espacio, te bello y la comunidad. Un espacio netamente diferente donde el lado del pueblo es el lado de mi gente. Nos acompaña la autora Vivian Carlos Sinisterra, quien es la representante legal del consorcio EDUCAR. Doctora Vivian, buenas tardes. Bienvenida aquí a TV Yo y la comunidad. Buenas tardes, José Luis. Muchas gracias por aceptarnos en tu espacio, mi espacio y el espacio de toda la comunidad bonaverense. ¿Qué es el consorcio EDUCAR? El consorcio EDUCAR es la gremiación de las diferentes instituciones educativas no oficiales del distrito de Buenaventura. En la actualidad de este conglomerado hacemos parte 150 instituciones educativas. ¿Por qué, qué dicen ustedes, qué están pidiendo al señor alcalde? ¿Cuál es la problemática que usted tiene ahora? Bueno, la problemática que tenemos es la que se viene presentando desde el año 2014, que viene en torno a la cobertura de las instituciones educativas. Consorcio EDUCAR nace bajo esa visión. Nosotros propendemos por la educación de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes del distrito de Buenaventura. Hoy, en el marco de la segunda revolución educativa, esperamos que la administración distrital encabeza el doctor Víctor Hugo Vidal Piedradita, el cual está súper comprometido con esta iniciativa, poder contar con la Secretaría de Educación y poder que todos estos niños puedan quedar dentro de la contratación de cobertura educativa, ya que estamos hablando más o menos de 91 mil estudiantes. ¿91 mil estudiantes que están por fuera? No, según el estudio de insuficiencia, hay 39 mil estudiantes que están por fuera del sistema educativo público, ya que toda la educación es pública independientemente del establecimiento donde se brinde la misma. ¿Por qué tampoco hay 39 mil casos, 40 mil estudiantes? Bueno, porque cuando se presentó todo el tema que tiene que ver con los famosos niños fantasmas, que realmente no eran niños fantasmas, que simplemente fue un manejo administrativo, entonces el Ministerio de Educación sanciona Buenaventura y se hizo un bajón en la contratación de la cobertura. Previo a esto se viene identificando, sensibilizando y mostrándole al Ministerio de Educación que los niños están ahí, que son de carne y hueso. En el año 2018 logramos demostrar 23 mil estudiantes. Hoy en el CIMAT reportados de carne y hueso hay alrededor de 22 mil niños, estamos a espera de que otros compañeros que realmente han perdido la esperanza, Jorge Luis, ya no creen en el sistema, suban sus niños para poder terminar de completar la curva que es de 39 mil estudiantes. Pero usted me dice que la Secretaría, el Ministerio de Educación sanciona Buenaventura para los fantasmas, usted me dice que los fantasmas no existieron. ¿Me puede explicar esa pregunta? No, los niños fantasmas no existieron, simplemente ¿qué sucedió? Los niños estaban en la institución educativa a, digamos, un nombre X. Esos niños que estaban ahí no fueron contratados por esa actual administración. Entonces, ¿qué hacían? El CIMAT lo manejaba desafortunadamente la Secretaría de Educación. Da pena decir que eso es un tema de corrupción que es conocido por todos los bonaverenses. Esos niños que estaban en este colegio simplemente aparecían en la base de datos de otra institución educativa. Allá no estaban de carne y huesos, pero estaban montados en el sistema en ese colegio. Entonces, cuando el Ministerio vino y fue a visitar el colegio donde los niños oficialmente estaban reportados, obviamente no los iba a encontrar. Pero, ¿qué trabajo no hizo el Ministerio? ¿Y qué trabajo no logramos que se hiciera desde la Secretaría de Educación que fueran a visitar a este otro colegio que realmente tenía a los niños de carne y hueso? Entonces, ¿qué sucede? Que hoy esos supuestos niños virtuales, supuestos niños fantasmas, tienen por fuera a los niños de carne y hueso que merecen las mismas condiciones educativas que el resto de los educandos del distrito. O sea, ¿se hacía un pago a un colegio X que no tenía los muchachos, pero al colegio Y que sí los tenía, no se les hacía el pago? No se les hacía el pago, exactamente. Eso era lo que sucedía. ¿Y que venía la parte de la corrupción? Sí, eso es la parte de la corrupción que desafortunadamente vivimos y que desafortunadamente no ha permitido que estos niños tengan la misma calidad educativa, ya que el Ministerio siempre lo ha dicho. El servicio educativo es público. El servicio educativo no es privado. Es público. Y todos los niños que son del Sistema General de Participaciones tienen las mismas condiciones y merecen los mismos derechos. ¿Cuál es el llamado que le hace entonces a la Administración en través del doctor Vitor Ruedal y el nuevo Secretario de Educación ya que dice que la calle está comprometida por ese tema? El llamado de siempre. El llamado a que nos unamos. El llamado a que la revolución educativa sea una real revolución. No es una revolución educativa si seguimos en lo mismo. Hoy en el plan de desarrollo, aunque ustedes visualizan que solamente pueden atender el 60% de la educación y que el 40% está por fuera, no se visibiliza cómo van a ser para albergar este 40%. Hoy les decimos lo mismo que siempre. Estamos aquí dispuestos a trabajar bajo la verdad para que nuestros niños, niños y jóvenes tengan permanencia, acceso, calidad educativa porque siempre hemos propendido por eso. Porque los niños continúen en un servicio educativo y vuelvan a tener su subsidio educativo que tanto lo necesitan. ¿Eso el niño lo paga el Ministerio o lo paga la Administración? No. La educación la paga el Ministerio. Aunque la educación de Buenaventura es descentralizada, los estudiantes hacen parte del Sistema General de Participaciones. Es un recurso que viene directamente del Ministerio de Educación. La Administración no hace inversión. ¿Llega a la Alcaldía? Sí, llega a la Alcaldía para que la Alcaldía desde allí le pague a los actores. ¿Qué ha tenido oportunidades usted con el señor Alcalde o el secretario? ¿Hasta dónde han podido llegar? Bueno, con el señor Alcalde empezando el año, este año electivo donde ellos dicen inicie en clases. Todos iniciamos porque estamos proponiendo la contratación. Y quedamos en visibilizar a esos alumnos. Entonces, la idea fue visitamos los diferentes colegios que sabemos están funcionando en la actualidad. porque no le vamos a apostar a trabajar desde algo que no exista. Por eso hicimos un trabajo de visitar colegio a colegio y entregarle a él un censo de cada institución educativa, cuántas jornadas estaba manejando y cuántos alumnos tenía. En ese momento, el censo nos arrojó aproximadamente 17.000 niños. ¿Cuál fue el compromiso? Subir esos 17.000 niños al sistema, al CIMAD. Los niños fueron subidos al CIMAD. ¿Para qué? Para que pudieran ser visibilizados por el Ministerio de Educación y a su vez la administración pudiera hacer la solicitud al Ministerio de la contratación de esta población estudiantil. ¿Hasta dónde va el avance? Estamos parados. Desafortunadamente, en estos momentos estamos en un silencio administrativo. Desafortunadamente, los cambios de secretarios de Educación también han frenado las conversaciones, pero sabemos y esperamos que el nuevo secretario de Educación tenga bien sacar el espacio para sentarnos y dialogar y poder ver qué va a pasar con esta población que hoy, en medio de la pandemia, en medio del COVID, sigue trabajando porque nosotros propendemos por la educación. ¿Y que traigan alguna ayuda alimenticia a esos niños? Ninguna, ninguna. Los niños del sector no oficial no son vinculados al programa de alimentación escolar, el cual, pues, es algo que nos genera un poco de recelga. Es decir, son estudiantes, son niños. Si Medellín pudo dar alimentación a 220.000 alumnos, ¿por qué Buenaventura no puede dar alimentación a 91.000 estudiantes? ¿Qué es lo que tiene? Entonces, es ahí donde también le hacemos un llamado a la administración distrital y es, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos unir? ¿Cómo pueden ayudar las entidades privadas, los bancos, empresas, para que hoy se le pueda dar un paje a todos nuestros alumnos? Si vemos cómo se viene desarrollando el COVID, de pronto terminemos el año académico así. ¿Qué vamos a hacer por estos niños que también merecen ser tenidos en cuenta? Unámonos en una sola voz para que todos puedan tener igualdad de condiciones. En medio de la administración de la identidad sería muy digno, pero muy digno que estos kits alimenticios también le llegaran a estos estudiantes. ¿Algo más, doctora? No, José Luis, realmente darte las gracias y, como siempre, hacerle un llamado a la administración. Nosotros no somos sector privado, nosotros no somos ajeno a lo que está pasando. Somos un sector que brinda una educación con calidad, permanencia y esperamos equidad para todos nuestros niños, niños, jóvenes y adolescentes. Muchísimas gracias. Señor secretario de Educación, señor alcalde, doctora Ventura, porque los niños también hacen parte de la identidad, por favor, atienda la sugerencia que está haciendo el consulso educar con su representante legal, la autora Viviana, la caro sinisterra. A ustedes, muchas gracias por atención. Soy José Luis, muy bien, chau, chau. Los quiero mucho. Buenas tardes, comunidad liceísta. Soy María del Socorro Garcés, la enfermera de nuestra amada institución. Les hablaré sobre un tema que está azotando a nuestro planeta y nuestra ciudad no está ajena a ella, que es el coronavirus o COVID-19. Les hablaré sobre los cuidados y prevención que debemos tener en cuenta, la higiene y el lavado de manos que ésta se realiza entre 20 y 40 segundos para que haya una mejor desinfección. Jabonamos nuestras manos bien con un jabón que haga mucha espuma porque recuerda que este virus está constituido de grasa y el jabón el que ayuda a eliminarlo. al salir a la calle debemos llevar los elementos de bioseguridad tales como tapa boca el tapa boca lo debemos manipular solo de los elásticos de esta manera. lo acomodas bien porque una vez que lo hayas acomodado ya no lo puedes tocar más. Adicional a ello debes llevar alcohol este alcohol está de este de este color porque tiene unas hojas de eucalipto gel antibacterial puedes llevar un recipiente así cuando salgas a la calle en lo posible llevar el cabello recogido protector para la vista para evitar el contagio recuerda la solución está en tus manos a esta enfermedad hay que darle mucha importancia porque no es una gripa ni un resfriado común porque su transmisión es muy fácil hay que tomar distancia mínima de dos metros porque si alguien llega a toser es muy fácil de que te contagies y puedes contagiar a tu familia por eso es que se dice que este virus es muy peligroso y letal cuando llegues a casa debes realizar el lavado de manos porque no te puedes tocar tu cara sin haber lavado tus manos así sea que estés en ella por eso te digo ora en todo momento no recibas visita ni que te visiten no salgas de tu casa la propagación de este virus es muy fácil el coronavirus no lo vence el país más avanzado sino el pueblo más disciplinado quédate en casa la comunidad la comunidad la comunidad la comunidad no lo vence Gracias.